¡Vamos! Dale, 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 soy un rato de vídeo, dale alante. Dale un poquito con los pies para que camine. ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos Rubio! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos Rubio! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rubio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos Rubio! ¡Vamos! Venga, vamos Rubio Vamos Vamos Rubio Vamos, vamos Muy bien, muy bien, muy bien